Hola, ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender esta hermosa puntada. Miren ustedes, es muy vistosa estos adornitos que le dan la apariencia, ¿Se acuerdan del punto canasta? Muy parecido. Me parece muy bonita. Espero que les agrade. Aquí se las estoy presentando en un color liso. ¿Sí? Es a dos agujas. Y lo vamos a nosotros a realizar ahora en un color matizado. Como pueden ver, aquí yo he montado 24 puntos. ¿Sí? Este de acá, el que les estoy presentando, es una lana gruesa que he tejido con agujas del número 4. Ahora estoy utilizando igual una aguja, una aguja, igual una lana gruesa, pero he bajado el número de aguja. Ahora lo voy a hacer en el número 3 para que veamos la combinación, ¿Sale? Y ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Montamos nuestros puntos múltiplo de 2, ¿Ok? Múltiplo de 2 lo vamos a hacer y ahora, a ver, acomodamos, perfecto. Muy bien. Recuerden, su muestra háganla de 40 puntos, siempre hacerla de 40 puntos y 20 centímetros de largo. Para que nuestra muestra la podamos tener dentro de nuestra carpeta de puntos y la podamos usar ya posteriormente en una este, en alguna de nuestras, de nuestras prendas o de nuestros proyectos, ¿Sí? Y pues bueno, nuestra primera vuelta va a ser toda de revés, ¿Ok? Permítame un momento, muy bien, perfecto, ahí nos vamos, hacemos toda la vuelta de revés y ahorita nos vemos, ¿Ok? Sale, ahí vamos, miren, aquí vamos, tejiendo todo, me hice bolas con los hilos, la hebra metiche, vengo terminando mi vuelta que estoy dando en punto 3, se me engancha la aguja con el tejidito este, muy bien, mi último punto, vamos, yo como batallo con estas primeras vueltas, ok, último punto de derecho, sale, vamos a ver qué tal nos queda con el matizado, fíjense bien, siguiente vuelta, o la vuelta número 2, vamos a deslizar el punto orillo y ahora, la hebra queda al frente, deslizamos 2, 1, 2, pasamos la hebra para atrás, deslizamos 2, 1, 2 y así nos vamos toda la vuelta, la hebra pasa enfrente, deslizamos 2, la hebra pasa atrás, deslizamos 2, la hebra pasa al frente, deslizamos 2, la hebra pasa atrás, deslizamos 2, cada vez que deslizamos 2, ayúdense con los dedos a ir estirando para que no, no, no se nos vaya apretando el tejido, la hebra para enfrente, deslizamos 2, la hebra para atrás, deslizamos 2, la hebra para enfrente, deslizamos 2, y la hebra para atrás, deslizamos 2, la hebra para enfrente, deslizamos 2, y el último punto lo tejo de derecho, sale, aquí está, de derecho, muy bien, vamos con la vuelta número 3, aquí en este tejido todas las vueltas de revés, todas van de revés, todas, no, y así nos vamos toda la vuelta, toda la vuelta, nos vamos de revés. ¿Cómo batalla uno cuando la, la lana es de estas que tiene, sueltan mucho pelito y se enredan y uno siente cómo se van jalando las cebritas, pero, pues es la que nos tocó, y quise usar este, esta lana matizada, para hacer un experimento y ver cómo nos queda. La puntada es muy propia para bufandas, para gorros, está sensacional para practicar sobre todo lo, sobre todo los, los que están principiando, principiando, iniciando, ay, de veras, sí, entonces, así, toda la vuelta, nos vamos de revés, toda la vuelta de revés, sale, ok, una vez que hemos llegado al otro lado, pasamos todos los puntos, todos de revés, muy bien, sale, salvo el último punto, que es orillo, y yo lo tejo de derecho, perfecto. Pasamos a la siguiente vuelta, que es la vuelta número 4, y con esto concluimos la primera parte del motivo, ¿sí? Entonces vemos, dónde está la, la hebra que deslizamos en la vuelta anterior, la deslizamos por enfrente o la deslizamos por atrás, la deslizamos por enfrente, entonces, deslizamos dos, nuevamente volvemos a pasar la hebra atrás, deslizamos dos, la pasamos en frente, deslizamos dos, la pasamos atrás, deslizamos dos, y así, vamos a ir haciendo nuestra puntada durante toda la vuelta, nada complicada, muy sencilla, si tú tienes por ahí, o a una, alguna sobrina, alguna nieta, algún sobrino, algún nieto que estén empezando a tejer, esta puntada es muy buena para practicar, porque solo hacemos un punto, que son puros reveses, ¿sí? Y lo demás, es practicar deslizar el punto orillo, hebra enfrente, hebra atrás, y el último punto, de derecho, perfecto, siguiente vuelta, ¿sí? Iniciamos la vuelta número 5, todas las vueltas impares, ¿sí? Las vamos a tejer de revés, puro revés, y así nos vamos, revés, 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 toda la vuelta, como les había platicado, esta puntada, por ser sencilla, nos va a ayudar a darle mucha vista a nuestras prendas, ¿sí? Imagínense, esto quedaría bien en un chaliquito, en una cobijita, se vería preciosa, yo creo que les encantaría, y, y pues muy padre, ¿no? Vean, nada más estamos haciendo puros reveses, ¿sí? Porque en el lado del derecho, pues es nada más deslizar y pasar la hebra de un lado al otro, hacia enfrente, hacia atrás, y no la pasamos, muy muy padre, no hay que ir contando, nada más hay que ver que quede, que quede parejita, para que no se nos vaya a deshacer el dibujo que estamos haciendo, pero pues bien, simula una escalera, queda muy bien, o un cuadriculado del punto canasta, como les decía al principio, y pues bueno, una vez terminada nuestra, nuestra corrida, nuestra fila, nuestra vuelta, el último punto es de derecho, perfecto, pues bueno, vamos con la siguiente vuelta, que es la vuelta número seis, aquí nosotros vamos a invertir ahora para lograr hacer este cuadradito, vean ustedes, ¿sí? En lugar de dejar la hebra enfrente, ahora la voy a pasar atrás y deslizo dos, la paso al frente, deslizo dos, la paso atrás, deslizo dos, la paso al frente, deslizo dos, la paso hacia atrás, deslizo dos, la paso al frente, deslizo dos, la paso hacia atrás, deslizo dos, la paso al frente, deslizo dos, y como pueden ver, vamos ayudándonos para que quede bonita recuerden que se tiene que ir estirando, yo como me ayudo con los otros dedos a irla a irla jalando no se nota mucho pero recuerden que siempre que deslizamos si damos un jaloncito de este lado para que se estire y no nos quede apretado, llegamos al final de la vuelta y nuestro último punto de derecho para anclar nuestra hebra ok, vamos a la vuelta número 7 en la vuelta número 7 nuevamente todo es puro revés hasta el final de la vuelta me estoy quedando sin estambre vamos a jalar un poquito más de estambre, permítanme tantito ok perfecto, ya tenemos un poquito más de estambre ya saben todas las vueltas nones son de derecho bien una cobijita se va a ver sensacional miren, súper sencilla un chaliquito si una pashmina inclusive un este un ponchito para un peque para una nena se verían muy muy bonitos y jueguen ustedes con colores lisos y con materiales matizados también para que vean cómo va quedando el el dibujo ahorita vamos a hacer este experimento ya además nos falta una vuelta para terminar el motivo son ocho vueltas que tenemos que realizar para hacer el motivo ya lo demás es pura repetición y vamos a la vuelta número ocho que vendría siendo la última si ay miren que bonito se ve bueno aquí al principio y entonces no es más que pues repetir lo que hicimos en la vuelta número seis si punto orillo ese no lo tejemos pasamos la hebra para atrás porque son dos vueltas con la hebra en frente dos vueltas con la hebra atrás y después los intercalamos para que pues se siga viendo como este como hasta ahorita la combinación de los colores esta que tengo aquí a mí me gusta mucho es muy otoñal este esta lana todos estos colores que estoy usando en este momento si y esta es la vuelta número ocho desde el principio son punto orillo pasamos la hebra atrás deslizamos dos puntos pasamos la hebra al frente deslizamos dos puntos y así llevamos el ritmo hasta el final de la vuelta y llegando a la última nuestro punto orillo es de derecho miren ustedes voy a tejerles un poco más de esta muestra esto es todo el motivo que usaremos miren que bonito se ve voy a tejer para que vean cómo se ve y hagamos la comparación de los dos puntos sale ahorita nos vemos miren aquí ya le avancé para que vean el trabajo en un estambre o una lana matizada si aquí tenemos el trabajo como lo habíamos hecho en color liso es es muy bonita la trama del punto muy bonito el dibujo y miren aquí vemos el comportamiento del de este del estambre o de la lana matizada vean cómo va en diagonal si este tejido fuera mucho más ancho podríamos inclusive ver que hay algunos matizados que forman rombos en este caso pues son diagonales se ve muy bonita este yo les recomiendo que lo hagan en un matizado vean ustedes por eso quise hacer la muestra con este espero que les haya gustado el video si es así dale like y aunque no te haya gustado dale like también porque todos nos ayudan ay perdón esta garganta si síganos en nuestras redes sociales somos tejiendo sueños el del gorrito de colores te nos puedes encontrar en facebook nos puedes encontrar en tiktok nos puedes encontrar en instagram y pues nada nos vemos en el próximo chao por aquí te dejo un par de videos y el link para que llegues directamente al canal y te suscribas actives la campanita de notificaciones para que te llegue el aviso en cuanto nosotros hayamos subido un trabajo un nuevo video y puedas disfrutarlo así es como quedó nuestra muestra por enfrente y así se ve por atrás ¿sale? chao